Las cosas claras para la paz. Estudiantes de secundaria del municipio evaluaron positivamente al programa de formación de jóvenes líderes en seguridad ciudadana que sensibiliza en temas de prevención de consumo de drogas y bebidas alcohólicas, embarazo adolescente, trata y tráfico de personas y bullying. Aprender, 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 aprender lo más que se pueda aprender. Esa buena decisión es la que va a marcar su destino y sus vidas. Es decir, yo quiero aprender, yo quiero estudiar, yo quiero hacer otra cosa con mi vida, quiero participar de eventos, quiero conocer gente para que de suelo lo que yo haga pueda efectivamente hacerse realidad. La alcaldía inicia las obras de ensanchamiento de la calle Rigoberto Paredes en San Pedro a fin de mejorar el tráfico vehicular en el sector. La elegancia de la chola paseña impacta al público de Madrid, visibiliza el trabajo de los artesanos y dignifica a la mujer de Pollera. Las cosas claras para la paz.